Y preocupados se encuentran los representantes de las enfermeras auxiliares, esto en el sector de La Paz, ante el incremento de casos positivos del COVID-19 en el sector de salud de esta localidad. Es por ello que exigen a las autoridades mayores medidas de bioseguridad. Nosotros como gremio auxiliar de enfermería estamos muy molestos con lo que es la Junta Interventora, ya que ellos están violentando un derecho que es el derecho a la salud de todos nuestros agremiados y ellos lo que quieren es que nuestros compañeros aún estando contagiados con el COVID-19 asistan a sus áreas laborales cuando sabemos que ponemos en riesgo tanto nuestros pacientes como nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un llamado a esta Junta Interventora para que hagan una revisión de esos artículos que ellos estipularon y a favor de todos nosotros como empleados, ¿verdad? Para que nosotros no pongamos en riesgo la salud de nuestro pueblo hondureño. Miren, nosotros en el departamento ya hemos tenido en sí, en todo el hospital, más de 20 empleados, ¿verdad? Que han sido contagiados, a los cuales les ha tocado ir a refrendar estas incapacidades al seguro, a perder un día entero, aunque ellos anden con los síntomas, cuando tienen que estar reposando, ¿verdad? Y otra cosa, y tienen que ir nuevamente por el resultado de esta incapacidad y esto lo que puede producir es más daño y afectar más la salud de nuestros compañeros.